Durante el mes de agosto hemos realizado diversas actividades de representación. Los invito a conocer de qué se trata a través de Luciana Online. Llegamos a Ciudad de Gosen, Día María del Triunfo, para compartir con los pobladores de Ticlo Chico y brindar ayuda a los niños y ancianos que sufren por el fuerte frío del invierno. Romina y su familia son víctimas de la inseguridad ciudadana, pero a su vez son ejemplo de esperanza y lucha contra la adversidad. Día a día ellas nos enseñan que nunca debemos renunciar a nuestros sueños y ganas de vivir. Apoyamos el campeonato de skaters en Día María del Triunfo y compartimos las inquietudes de los jóvenes de esta zona de Lima. Nos reunimos con funcionarios de la SUTRAN para encontrar soluciones frente a los accidentes de tránsito que causan miles de muertes en nuestro país. Visitamos el Ministerio de Comercio Exterior a fin de sostener la primera reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Especial de esta Alianza que se encamina a convertirse en la sexta economía más grande del mundo. Promoviendo la campaña Salva una Huaca y las acciones para lograr la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. Para el Perú son cerca de 250 millones de dólares que hemos exportado a Tailandia. Recibimos a senadores tailandeses, país con el que mantenemos negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio, lo cual nos generará 500 millones de dólares de ingresos y más de 300 mil puestos de trabajo. Intercambiando ideas para la promoción de la música criolla con las nuevas generaciones. Con el objetivo de celebrar el Día del Niño es que hemos querido traer en esta oportunidad hoy sábado a 200 niños de diferentes asociaciones para darles una oportunidad de recreación, de felicidad y pasarla bien viendo una película como lo han hecho el día de hoy. Estas fueron algunas de nuestras recientes actividades que nos impulsan a seguir trabajando.